bienvenido eh tú que estás mirando este video y escuchando este programa nos llamamos en donde estamos con una pregunta salimos por CX treinta radio nacional once treinta AM por aire radio nacional punto com punto hoy por internet y también tenés la aplicación la treinta estamos en Facebook en donde estamos por X arroba en donde estamos por en Instagram en donde estamos Uru y este canal YouTube se llama mirá en donde estamos y y realmente mirá en donde estamos realmente porque estamos recontra complicado ¿No? Yo no sé si son los correntinos que dicen estamos recontra complicado los riojanos los riojanos este estamos recontra complicado este ya de democracia republicana estamos prácticamente aplicando muy poco en Uruguay y en varios países de América Latina este y vos me dirás ¿Y por qué decís eso? ¿Y por qué no se cumple con la carta magna que es la ley suprema? La ley que está por encima de todo es la que nos garantiza el orden jurídico y garantiza científicamente la estabilidad que es uno de los principios del derecho es decir la seguridad jurídica la igualdad de la ley la separación de poderes como la forma republicana de limitar los poderes la constitución te dice que esos poderes del estado los tres poderes que son los los clásicos y grandes que nos gobiernan el poder ejecutivo legislativo y judicial tienen una competencia que está limitada lo que la constitución le circunscribe es decir le instruye le confiere y le mandata incluso le manda hacer ese tipo de cosas y no puede hacer otras la constitución te dice lo que cada poder puede hacer es decir su competencia otras no bueno a eso se le llama poder limitado esos son los poderes limitados de el estado por eso el estado derecho es un estado que nos garantiza el ejercicio de nuestros derechos es decir de nuestras libertades de nuestras libertades para el liberalismo la libertad es un concepto restringido o en el sentido negativo se dice en ciencias sociales o en filosofía qué quiero decir con esto que la libertad en términos sociales políticos jurídicos para nosotros es la ausencia de la coacción del estado eso es la libertad cuando el estado no te exige no te obliga entonces ahí tenés un espacio de libertad y tenés un espacio tiempo de libertad eso es la libertad la ausencia de coacción del estado porque porque el estado en sí es la organización política mayor que tiene el monopolio de la fuerza tiene el monopolio de la coacción lo que te dice por ley o por decreto o por acto administrativo que tenés que hacer tenés que hacer no podés desobedecer lo que el estado te dice un impuesto el aumento de una tasa impositiva una ley penal cualquier tipo de norma civil normas administrativas se tiene que hacer eso imagínate que si eso es a través de la ley y tenés que ver si esa ley está en consonancia con la constitución el valor que tiene cada norma constitucional y la constitución que es la ley suprema la que está por encima de todas las leyes es la que inspira esas leyes y es la que le dice a los poderes del estado cuáles son sus funciones y dentro de esas funciones la limitación de la competencia del poder legislativo es la piedra angular de la democracia representativa porque la constitución le dice a los legisladores lo que pueden legislar y lo que no pueden legislar qué leyes son constitucionales y cuáles no y en ese sentido les está diciendo ustedes pueden legislar todo esto si legislan de esta manera y de acuerdo a estos principios están generando estabilidad jurídica seguridad jurídica orden jurídico están generando también digamos que no sólo estabilidad sino organicidad orden están dando un orden que nos garantiza a todos previsibilidad esa ley tiene que ser general y previsible en el tiempo un principio de la seguridad jurídica es por ejemplo el de los efectos que las leyes tienen en el espacio tiempo todas las leyes tienen su aplicación en una jurisdicción territorial en este caso en uruguay las leyes uruguayas tienen plena soberanía en la aplicación dentro de la jurisdicción de nuestro país es decir dentro de nuestro territorio nuestro territorio no sólo es el suelo de tierra que pisamos sino también el mar territorial y el espacio aéreo es tridimensional tenemos entonces ahí un espacio está y el tiempo a través del tiempo que es nuestra soberanía y nos dice la constitución cómo tienen que ser esas leyes y a su vez las leyes fundamentales que interpretan a la constitución por ejemplo en materia penal la ley la ley penal es decir el delito que el estado legisla tiene su aplicación en el espacio tiempo y en ese sentido establece el artículo 15 lo que es un principio universal del derecho un principio universal del derecho penal que es la ley penal en el espacio tiempo si hay una ley se legisla una ley penal una tipificación penal que es nueva que no existía en el pasado no se puede aplicar el pasado a eso se le llama irretroactividad de la ley penal nueva o no existente también se le puede decir más grave ahora si se legisla un delito que tiene mayor punibilidad que en el pasado por ejemplo tampoco se puede aplicar el pasado porque no se puede aplicar la ley penal más grave dado que no se conocía en el pasado esa gravedad y lo mismo esa nueva figura penal no se conocía por eso es nueva por lo tanto con toda lógica y con toda ciencia el derecho te dice como ciencia en sí valga la redundancia el derecho tiene un principio universal los principios del derecho son las leyes de las ciencias jurídicas son las leyes como las leyes matemáticas como las leyes en la física o en la biología son las leyes del derecho del derecho que inspiran a los legisladores y a los constituyentes y te dice que el derecho penal inexistente en el pasado o el derecho penal más grave no se aplica al pasado para darle seguridad jurídica a la gente no te pueden aplicar un delito que no existía en el pasado no te pueden aplicar un delito más grave que estés penando por un delito de homicidio o de hurto por ejemplo que tiene un mínimo de tantos años y un máximo de tantos estás por terminar la pena y te dicen no ahora usted tiene más años porque la nueva tipificación del delito de hurto tiene más años de mínima y de máxima no se puede hacer eso y tampoco decirle a una persona usted es denunciado y ahora tiene que ir a juez porque cometió el delito de lesa humanidad como si usted cometió el delito de lesa humanidad en tal época usted integró un gobierno de facto y de acuerdo a los hechos perpetrados y a las prácticas de ese gobierno usted es cómplice de los delitos de lesa humanidad violó derechos humanos pero no existía el delito de lesa humanidad en la década del 70 en la década del 80 ni en la década del 90 ni en los primeros años del siglo 21 en uruguay porque precisamente porque uruguay tiene que reconocer ese principio que está en el artículo 15 y además al suscribir con el estatuto de roma que es la corte internacional penal que precisamente aplicando el principio universal del derecho penal le dice a todos los países que suscriben que los delitos el elenco de los nuevos delitos que se escriben en esa corte internacional penal que es el estatuto de roma los nuevos delitos que son creados que son los delitos de lesa humanidad los delitos de terrorismo de estado crimen de guerra también los crímenes de guerra y terrorismo esos delitos van a tomar vigencia dice el estatuto de roma comenzarán a regir a partir de la fecha de la iniciación de este estatuto de esta corte que fue en el año 1998 pero a su vez estos delitos nuevos regirán en cada uno de los países que suscriban de acuerdo a la ley nacional que promulgue estos delitos uruguay suscribe en el 2002 pero promulga la ley de los delitos de lesa humanidad de terrorismo de estado etcétera etcétera en el año 2006 y el estatuto de roma dice comenzarán a regir esos delitos a la fecha de la promulgación de esa ley hacia el futuro comenzarán a regir a la fecha de la promulgación de esa ley hacia el futuro no hacia el pasado artículo 15 del código penal las leyes penales en el tiempo y la eficacia procesal cuando las leyes penales configuran nuevos delitos o establezcan una pena más severa no se aplicarán a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia se dan cuenta principio de no retroactividad de la ley penal más grave y este artículo 15 responde al principio de la seguridad jurídica que establece la constitución bueno eso fue groseramente violado en nuestro país cuando el presidente mujica terrorista con tumás y crónico que primero quiso tomar las instituciones democráticas por las armas mató gente torturó robó junto a un montón de personas de todas maneras fue amnistiado por la ley de amnistía la ley de amnistía es una ley especial que está conceptuada y está concebida en los estados de derecho como una ley que pretenda el decoro y la tranquilidad social después de una guerra civil por ejemplo después de hechos muy violentos entonces el estado resuelve a través de una ley especial amnistiar a todos esos culpables y qué quiere decir la amnistía quiere decir olvido amnesia viene de amnesis amnesia no es una ley del perdón el perdón sólo ocurre a través del indulto presidencial esta ley lo que hace es la resolución anticipada del juicio el estado resuelve que esos hechos no ocurrieron que se olvida de eso hace un manto de olvido y entonces así pacifica el país a través de una ley de amnistía pero como los militares de aquel entonces no aceptaban la ley de amnistía se resolvió elaborar una ley de caducidad a la pretensión procesal del estado es decir una renuncia procesal del estado en esos casos particulares vinculados a todos aquellos personajes o integrantes de aquel gobierno de facto entre los años 1973 a 1985 la ley de caducidad por ende es una ley cuya naturaleza jurídica es muy similar a la ley de amnistía pero tiene algunas variantes la ley de caducidad responde al artículo 228 del código general del proceso que es el código madre de toda nuestra ley procesal y establece en ese en ese artículo 228 como confirmación del artículo 227 numeral 1 2 y 3 establece formula texto expreso como derecho vigente aplicable el principio general del derecho procesal de la renuncia al derecho procesal cuando se renuncia a la legitimación procesal de denunciar a alguien cuando alguien es sujeto activo procesal fue dañado por x motivo y puede denunciar tenemos todos nosotros el derecho facultativo es decir podemos optar iniciar el juicio o no podemos optar es facultativo y el estado es el sujeto mayor de derecho es el que crea el derecho y es sujeto de derecho porque porque es persona jurídica artículo 21 el estado es el bien mayor porque es el sujeto por excelencia de derecho que es el que nos está creando el derecho el orden jurídico de convivencia entonces el estado como sujeto de derecho promulga esa ley de caducidad diciéndonos a todos y a todos los poderes del estado y al mundo que en esos casos particulares renuncia a su pretensión procesal y la renuncia a la pretensión procesal artículo 228 constituye uno de los modos excepcionales de extinguir el juicio es uno de los modos excepcionales de concluir un juicio de cerrarlo para siempre se concluye así con la renuncia a esa pretensión procesal eso es lo que resolvió el estado de derecho uruguayo de modo excelente ajustado a la constitución y a su vez respetando el principio de estabilidad jurídica cómo le vamos a dar a uno la amnistía que atentaron contra el estado que fueron delincuentes que mataron que robaron que perpetraron un montón de delitos que a la a la fecha en el hoy por hoy podríamos considerar que son de lesa humanidad no en aquel pasado si a estos los amnistiamos a estos otros tenemos que bueno renunciarles nuestra pretensión procesal porque ellos no quieren estar en esa misma ley eso pasó en uruguay sin embargo el terrorista mujica en su gobierno reactiva los casos que estaban cobijados por la ley de caducidad a través de un acto administrativo nulo impropio violando la buena fe del estado la sana expectativa de todas las personas cobijadas por esa ley violando la seguridad jurídica rompe esa estabilidad de la ley en el espacio-tiempo y provoca entonces que la suprema corte de justicia a través de una fiscal digamos que complotada con mujica la fiscal yance inicie una acción de inconstitucionalidad para que la suprema corte de justicia con la camiseta comunista la hoja y el martillo diga si esta ley es inconstitucional y sobreviene una ley que deroga la ley de caducidad y la ley de caducidad no es pasible de derogación ni de recurso alguno porque es una renuncia procesal y concluyó el juicio para siempre se dan cuenta la violación que hicieron de la seguridad jurídica ahora los que están amnistiados siguen amnistiados no se derogó la ley de amnistía se derogó la otra ley para establecer un pacto social y político después de esa guerra y de esa confrontación entre las fuerzas del estado y las fuerzas terroristas ahora resulta que las fuerzas terroristas ganaron políticamente tienen inmunidad tienen la ley de amnistía reparación patrimonial pensiones vitalicias mujica y todos sus secuaces llegaron a la presidencia nos gobernaron y tiraron abajo esta ley por ejemplo y crearon la ley de la fiscalía de lesa humanidad para perseguir militares que hoy están presos en domingo arena militares que a la fecha eran botijas de 24 25 años que no tenían siquiera el poder eran subalternos de un poder piramidal organizado bajo un estado muy especial de excepción llamado golpe de estado o dictadura y cumplían órdenes pero se violó la seguridad jurídica al derogar una ley que es inderogable que no se puede derogar porque es una renuncia procesal lean el artículo 228 del código general del proceso y busquen los principios generales del derecho procesal y busquen incluso de otros códigos lo que sería una pesquisa de derecho comparado entonces cuando digo esto estoy diciendo que el que estaba sentado al centro de la mesa diciendo que había que defender la democracia junto a los 12 cuaces de los costados que evidentemente ayudaron a colegislar este mamarracho que atenta contra la constitución que nos reventó la constitución que la desconoce no sé de qué democracia me están hablando y ese vejete delincuente estaba sentado al medio acá hay que hacer una básica interpretación semiótica en un tribunal de la justicia por ejemplo si son tres personas el principal el presidente del tribunal va a estar al medio del tribunal si se da una conferencia de prensa y van varios ministros y el presidente el presidente va a estar al centro de la mesa y lo demás a un costado y a otro a un flanco y a otro flanco del presidente si ves al presidente un organismo internacional dando una conferencia va a estar al centro de la mesa y el resto a los costados no es así entonces nos está diciendo semióticamente ese acto que el que tiene poder político es el delincuente mayor contra el estado de derecho el que rompió la democracia con su presidencia nace la fiscalía de lesa humanidad el estado se hace un estado narco que legitima este el aborto perdón el el tráfico de la marihuana producción de marihuana también el aborto es un estado que se hace homicida se hace homicida este legisla que las mujeres maten por su propia voluntad a los indefensos que ya están concebidos y fecundados cuando el artículo 7 de la constitución dice que uno de los principales derechos que tenemos es el derecho a la vida lo primero que dice el artículo 7 es lo primero que dice tenemos el derecho a la vida la constitución nos dice en su artículo 7 que gozamos del reconocimiento y protección de seis derechos que son subjetivos inmanentes es decir están en nosotros mismos inalienables es decir no se pueden alienar no se pueden enajenar están con nosotros nosotros somos esos derechos son intransigibles no los podés vender son pétreos es decir no cambian y son fundamentales fundamentan la nación fundamentan nuestro estado de derecho fundamentan nuestra democracia republicana representativa como lo dice el artículo 82 de la constitución la vida cuáles son esos derechos la vida la vida dice el artículo 7 el honor la libertad la seguridad entre en esa seguridad está la seguridad jurídica fundamental la seguridad jurídica el trabajo y la propiedad y la propiedad y el artículo 8º nos dice que todos somos iguales ante la ley es decir ante todas las leyes que respondan a esos principios de esos derechos inalienables intransigibles que son permanentes y que son el fundamento de nuestra democracia somos todos iguales ante la ley debemos ser tratados de la misma manera con los mismos derechos y las estamos bajo las circunstancias que la ley concibe de ahí que la ley sea general y universal y nos dé previsibilidad y nos dé estabilidad como sociedad como nación saber a qué atenernos todo eso lo rompieron lo fracturaron nos dieron golpe de estados técnicos entonces de qué democracia estaban de qué democracia hablaban cuando decían que había que cuidar la democracia de esta nueva forma de democracia de esta especie de modelo político que fueron legislando a través de estos años ya no respondiendo a la constitución con un poder legislativo que se excede en la comisión de su competencia en su rol como poder que se excede y genera un modelo político y no genera estados de derechos de esa democracia están hablando y el doctor alfonso lesa cuando habla en canal 5 dice que ha sido un acto excepcional de estos tres presidentes que él no encuentra antecedentes en nuestro Uruguay de un signo democrático tan fuerte tan importante con tres presidentes incluso de distinto perfil ideológico y muy particularmente entre Mujica que es de un perfil de izquierda dice no de izquierda no ni siquiera dijo marxista ni socialista de izquierda contra dos expresidentes que no son de izquierda y que se ponen de acuerdo en dar el mismo mensaje a todos los uruguayos y especialmente a los partidos políticos el sistema político porque están viendo que el ambiente está muy caldeado están muy intensos los ánimos de confrontación y fíjense dice alfonso lesa que dieron los ejemplos de argentina y brasil miren cómo le está yendo argentina y a brasil por esos ánimos confrontativos mirá vos qué impresionante no o sea que evidentemente para alfonso lesa por ejemplo el gobierno de de mi ley no sirve para nada es confrontativo y sigue fracturando la sociedad una cosa así pero volviendo al tema alfonso lesa plantea que ha sido un mensaje excepcionalísimo que incluso él no sabe si en el mundo ha ocurrido algo así que parecería que no que solamente en uruguay ocurrió esto que es de una profunda reigambre democrática y que esto da una señal muy importante la periodista que estaba junto a él le dijo es muy importante verdad para la democracia por supuesto muy importante dice alfonso lesa ahora todo esto que yo dije antes alfonso lesa no lo conoce no sabe todo eso todo el rompimiento que se hizo con el estado de derecho el golpe de estado técnico que le dieron uruguay a través de un conjunto de leyes que son de orden público es decir que afectan directamente la estructura de los poderes y la relación de los poderes del estado desconociendo abiertamente la constitución como la fiscalía de lesa humanidad desconociendo el artículo 15 del código penal los principios de la constitución el tratado que uruguay hace con el estatuto de roma que a texto expreso dice el estatuto roma artículo 24 si no me equivoco los delitos creados por este estatuto comenzarán a regir a la fecha de promulgación de la ley comenzarán a regir a la fecha de promulgación de la ley hacia el futuro a partir de ahí entrarán en vigencia es a partir de la fecha de promulgación que entran en vigencia no hacia el pasado todo eso no lo sabe alfonso lesa y le pareció que era un mensaje importante para la democracia uruguaya de qué democracia me están hablando y muchos dirán pa cómo te metes con con un colega hay una regla de oro que no se hace periodismo de periodista quién te dijo que es una regla de oro entonces con esa lógica el periodista puede hablar de toda libertad de prensa que eso es bien de la democracia libertad de pensamiento libertad de pensamiento en voz alta libertad de investigación en voz alta eso es la libertad de prensa o de expresión podemos hablar de todo pero no de un colega y que eso de colegatía en coronita los colegas no son ciudadanos no 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 acometen con hechos que pueden ser determinantes por otra parte yo no me considero periodista yo no soy un periodista yo soy un comunicador si vos querés yo soy un jurista también con formación filosófica y un ávido lector que me provengo de intensos estudios de estos temas a través de todos estos años y de una tarea si vos querés periodística en los hechos donde quizás yo agarré un oficio periodístico pero yo no soy periodista yo no tengo la licenciatura en periodismo o en comunicación él creo que sí además tiene un posgrado en eso entonces con todos esos altos títulos académicos y en ese tenor doctoral y con esa imagen prestigiada le dan una ampulosidad y apariencia de seriedad y de análisis a una vacuidad a una frivolidad enorme que en verdad es un plan propagandístico que está tentando una vez más y de modo muy sutil contra nuestra democracia contra la constitución a eso se le llama manipulación del pensamiento de masas es sutil la jugada viste es en eso consiste la batalla cultural de la que hablan Agustín Laje, Nicolás Márquez en el primer mundo Tom Wolfie que fue un genio después te voy a hablar de él lo que fue Tom Wolfie todo lo que advirtió pero tantos Roger Scraton, John Gray, tantos pensadores, tantos pensadores geniales que hablaron de la batalla cultural que es necesario librar y que está librando Milley, Friedrich Hayek, Bruno Leóni, Ferragioli, juristas de altísimo nivel, Norberto Bobbio, doctrinos del derecho público, derecho constitucional que ya eran conscientes de la batalla cultural, Rusconi, Jumpeter, tantos, Milton Friedman, premios Nobel de Economía, montón como que te mencioné Hayek y el otro que te mencioné, Milton Friedman, Kirchner, no Kirchner, no el esposo delincuente de la presidenta delincuente Kirchner que es otro economista impecable, Isaiah Berlin, Hannah Arendt montón, montón de pensadores del lado de la libertad y los clásicos, ni que hablar, ¿no? John Stuart Mill, Adam Smith, Benham, los constituyentes de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, el inglés eminente, Edmund Burke, el eminente francés, Tocqueville, Frédéric Bastiat, eminente liberal francés, tantos y tantos y tantos. Bueno, nosotros provenimos de esa hueste del pensamiento filosófico, epistemológico, de la libertad, de las libertades, y provenimos de la, digamos, de la creación original que Occidente se dio a sí mismo, como diría Max Weber, de un modelo racional y científico de convivencia que es el Estado de Derecho y la democracia representativa republicana, porque es un sistema racional de limitación de poderes a través de un orden técnico-científico de organización del Estado a través de funciones y competencias específicamente organizadas y, digamos, que instruidas por la Constitución. De todo eso en este país ya no se habla, sino que por el contrario ya no se lee a esta Constitución, se legisla lo que les parece, como si las voluntades políticas coyunturales fueran la fuente productora de validez jurídica de nuestras normas. ¿No lo sabe eso, Alfonso Leza? ¿No? Entonces, ¿cómo no voy? Yo no estoy haciendo periodismo de periodismo. Te estoy explicando toda la semiótica de un hecho que cierra tres presidentes, un pope del periodismo uruguayo, un referente prestigiado, que realmente tiene sus grandes valores intelectuales, tiene obra de pensamiento, muchos libros. Te soy sincero, yo no leí su obra de pensamiento. Acá en este programa mirá que vas a encontrar la verdad, solo la verdad y la pura verdad. Te voy a hablar de mi verdad, las verdades que yo encuentro, te voy a decir lo que yo conozco, lo que analizo, lo que leo, lo que investigo, y te voy a decir lo que no, lo que no conozco. Yo no conozco la obra de pensamiento de Alfonso Leza. Lo conozco a través de sus intervenciones televisivas y vi algunas editoriales, en distintas épocas. Pero en este caso me pareció que daba el broche de oro mediático desde el canal del Estado. Mirá toda la semiótica que hay. La semiótica es la ciencia de interpretación de los signos, de toda la simbología que tienen los hechos. ¿Qué nos están diciendo esos hechos? Bueno, estos hechos nos están diciendo que un delincuente mayor contra el Estado como Mujica está al centro de la mesa de tres expresidentes, planteándose los tres como los mensajeros de la sabiduría democrática hacia la población y hacia los partidos que se están confrontando en esta lucha electoral. Y por otro lado, un periodista muy acreditado en el país, prestigiado, académico, que en tono señoría a lo doctoral, nos dice que fue un acto buenísimo para la democracia, que es lo único que tenemos siempre que defender y es el valor único, fundamental, que tenemos que defender. ¿De qué democracia me están hablando? Si ya estamos bajo una dictadura marxista con un Estado social marxista, populista. Ya estamos bajo una dictadura. Además, están dando la sensación de que la dictadura de aquella época va a volver, de que una dictadura que fue convocada por la Asamblea General, a través de la ley de seguridad del Estado, por estos violentos que estaban organizados militarmente para dar un golpe de Estado, tenía que hacerse cargo del Estado, van a volver. No, ya perpetraron la revolución marxista. Ya perpetraron el golpe de Estado contra nuestra democracia, precisamente. Ya lo perpetraron, ya hicieron la revolución y siguen adelante. Entonces están blindando este proceso del modelo político marxista cultural que ya está inoculado en la sociedad uruguaya, que desapercibida de todo esto, está pensando y sintiendo y naturalizando esta dictadura cultural a través de la cultura de la cancelación y a través de lo políticamente correcto. Según Tom Wolfe, ese es el perfume del marxismo. Perfume que satura el aire, que embriaga y que hipnotiza. O como diré un amigo mío, o que hipnotiza, aplicando un neologismo, ¿no? Hipnotiza de ignorancia e hipnosis. Acá están, hay muchos hipnotizados, están hipnóticos, tienen ignorancia e hipnosis, las dos cosas. Y hacen esta parafernalia, este show mediático, tres expresidentes, tres expresidentes y un periodista muy acreditado, cerrando el círculo para plantearle a la población que se queden tranquilos, que ya los tres gerontes sabios dieron su voz de que hay que cuidar a nuestro bien mayor que es la democracia. Así que les dicen, muchachos, no se peleen mucho, bájen los decibeles, porque quédense más tranquilitos. Toda una mentira, toda una farsa. Y además se van a seguir peleando porque el Frente Amplio, junto al PICNT, están rabiosos por llegar al poder del Estado, porque tienen que seguir cumpliendo con los deberes del foro de San Pablo, y están recontra calientes que perdieron el gobierno cuando tuvieron 15 años consecutivos y no pueden creer que hayan perdido, porque ellos tienen la voluntad de quedarse para siempre. Para decirlo en un buen español, criollo. Ellos tienen la voluntad de quedarse para siempre. ¿Qué no van a pelear? Y van a pelear por vagatelas, porque ya el sistema político legitimó, naturalizó el golpe de Estado técnico. Vamos a una pausa y te sigo explicando, en otros ejemplos, el deterioro brutal que tenemos como sociedad, porque precisamente no se respeta la institución, no se respetó la constitución en primer lugar, no se respetan las leyes, no se respeta la institucionalidad. Entonces la sociedad uruguaya, al cabo del tiempo, barranca abajo, barranca abajo las miasmas de la razón humana, y se hizo un asco. O sea, es un asco. Es una especie de retablo teatral, social, de Asperger, que más o menos se autoconvencen de algo, pero no están entendiendo nada. Realmente, respecto a lo que está pasando, en verdad, en qué momento histórico estamos. En Uruguay y en el mundo. Occidente está en una partida ajedrez en jaque, y Uruguay ya perdió su democracia. Y vienen estos delincuentes a decirnos que protejamos la democracia y que bajen los decibeles. Y un periodista prestigiado decir que fue un hecho maravilloso, excepcional en Uruguay y en el mundo. Pero se olvidó de todo esto. Se olvidó del desequilibrio jurídico. Se olvidó del atropello de la Constitución. Se olvidó de que ahora no tenemos más jueces, ahora hay fiscales, a través de un código de proceso penal que establece que los funcionarios del Poder Ejecutivo se hagan cargo de las denuncias penales y actúen como jueces, como fiscales y policías, bajo lo que llama esa ley, la especialidad fiscal. Un desastre. Quedate ahí si querés seguir entendiendo de qué se trata todo esto. ¡Gilí, jib!